José Rubino, Carlos Santuri, llamó a este joven, en aquel momento cantor de tangos, no se imaginaba el éxito que iba a tener en su orquesta, junto a las voces, por ejemplo, de Roberto Videa. Este señor que tenemos esta noche, paseó nuestra música de tango con su voz por todo el continente. Esta noche está aquí para homenajear a Carlos Gardel. Seguramente su corazón cantor va a estar prendido junto a ustedes en la emoción y el canto. Se llama Osvaldo Rigó, voz y presencia de tango en esta sala del Centro Nacional de la Alta Romina. Muchas gracias. Señoras y señores, buenas noches. Es un gran placer y una responsabilidad realmente esto de homenajear al garante. Propio del tiempo que estamos viviendo, yo vengo creo que a menos de media máquina. De cualquier manera voy a procurar llegar siquiera con el mensaje de las letras y voy a tratar de cantar ahora un tango. Voy a empezar con un tango que cantó Gardel también bastante bien. Este es un tango de Verona y Cárdenas. Perdón, repito, perdón y no es un justificativo. Si esto sale peor que de costumbre porque no me siento nada bien. Es un tango titulado Una lágrima. Cuando robó una gota cristalina sobre su mar la lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lío azul pesado por el sol. Y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma esa puerta de ilusión. Porque el garante fue de fantasía, me hizo morir de angustia en todo el sol. Cuando ve la carta para intentar, se ve la de pasajes de su vida. Siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida. La esperanza que abrigó el hombre aquel ha llenado lo tanto y le entregó su vida a Virgina. Le hizo embajar su juventud en llanto, le hizo pasar mil noches de ansiedad. Y al retornar la dicha que soñaba, piensa en la carta que un día le mandó, pidiéndole que ella no perdonara. Si nunca más volvía y no volvía. Esta triste historia de su vida, esa caprichuaca me contaba, mi vida, una luna de verdad, por su hermosa cara, es lena de amarte. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tengo sombra! ¡Eres bueno para el mío! ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, muchas gracias. ¡Buenos días! Bueno, sí, realmente, muchas gracias. ¡Volver! Sí, bueno, muchas gracias. Sí, sos inteligente. Lo que pasa es que realmente en otras orquestas, en aquella época todos tenían su repertorio, y Don Ricardo Santuri, que fue un lujo de persona, a quien, a Dios gracias, yo estuve como mi primer director, no, había cantado yo con Alfredo Gómez, pero luego fue Santuri que estaba en la gran trascendencia, venía de cantar castillos, no sé qué campos, y él tuvo el gesto tan generoso de acoplar de su conjunto. Claro que él tenía una particularidad, él quería cantores que eran originales, o que tuvieran su mensaje, y yo, que no estaba formado todavía, no era ni ciudadano todavía, seguramente una cosita rara traía, y esto fue lo que Santuri maloló, y entonces se me incorporó la orquesta, desechando muchos cantores que estaban mucho más hechos que yo para poder actuar en el conjunto. Aparte, él tenía un concepto del repertorio. Él, por ejemplo, ustedes observen el repertorio de Castillo, es la propia para Castillo, el repertorio de Campos, es hermoso, y luego me cedía a mí un repertorio como este tango, que fue el primero que grabé, luego sombras, que me pidió el Señor, de todo, te olvidas, papel picado, aunque es un tango que yo no conocía. Ana Lucía. Ana Lucía. Exactamente. Vagabundo. Vagabundo, tanto más. Vagabundo. Exactamente también, bueno. Pero qué lindo. Alma de Moenio. Alma de Moenio. Todas esas cosas, tantas, y han pasado más de 40 primaveras de todo eso, ¿no es cierto? Yo era así entonces. No, no, no. No tanto. Bueno, si converso mucho voy a poder cantar menos, porque, mira, cántara, está pobrecita ahí, sufrida por tantas tos. Vamos a interpretar un pasecito, que capaz que esto se acople de ahí mismo. ¿Que por dónde será? ¿Sí? Querido Héctor Curto, un luchero de lujo, guitarra, esa guitarra que toca ya la fabricó él. Sí. Es un caballerazo. Lo mismo que Sam Boni, también tiene sus antecedentes, y para mí, en primer lugar, estamos juntos así, y que hemos encerrado un poco, porque, ya digo, yo no puedo estar usando mucho mi garganta. Bueno, vamos a interpretar un pasecito que cantó también Don Carlos. ¿Eh? Ausencia. Un silencio, desvejado, tu ausencia me tiene, padeciendo mi piel sin cesar, y tu nombre a mi memoria viene, por nacer insaciando y te ama, es en panos al, Nada calma el dolor, que atormenta mi ser abatido, de tono santo mi trono de amor. Mi pasión era tierna, muy tierna, y tu encante no sabes qué. ¿Qué motivo te he dado, alma mía, para hacerme tanto palmecer? Es el mal no llorar, nada calma el dolor, que atormenta mi ser abatido, de tono santo mi trono de amor. Vuelve pronto, mi tiguel que vanto, que tu ausencia me mata y de mí. Nadie seca el afligido llanto, que mis ojos derraman por ti. Es el mal no llorar, nada calma el dolor, que atormenta mi ser abatido, de tono santo mi trono de amor.